Hola, fraduleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy para hablar de un actor que seguramente ustedes ubican por la televisión o por el cine, o tal vez lo llegaron a ver en teatro, que fue del gran Enrique Lizalde. Acompáñame a descubrir esta historia. El primer actor, Enrique Lizalde, fue conocido por su trabajo en melodramas de la televisión mexicana como Corazón Salvaje y su largo paso por el cine. Recuerda, suscríbete y dale me gusta a este video. Enrique Lizalde nació el 25 de abril de 1936 en la Ciudad de México, aunque algunos datos apuntan a que nació en Tepic, Nayarit, lo cual es falso. Enrique fue hijo de un ingeniero llamado Juan Ignacio Lizalde y su madre María Luisa Chávez García de la Cadena. Entre sus parientes, también famosos, está su primo, el cantante y actor Óscar Chávez, recientemente fallecido. Enrique tuvo seis hermanos, entre ellos el poeta Eduardo Lizalde, quien era el mayor desde muy niño. Enrique se apasionó de la escritura siguiendo los gustos de su hermano y de su padre, quien le mostraba libros de poesía y novelas, por lo que ya de joven decidió estudiar literatura. Por el canto, como tenía muy buena voz, pensaba seriamente en dedicarse a la ópera. Finalmente se sintió atraído por la actuación y abandonó la carrera de las letras y la música. Para dedicarse de lleno al teatro, comenzando a participar en obras independientes y de ahí pasó al cine, debutando en 1963 en la cinta Las Troyanas, junto a Ophelia Gilmaine y Carmen Montejo en los papeles principales. Seguiría He Matado a un Hombre, al año siguiente protagonizada por Fernando Soler y Maricruz Oliviar. Pero en 1965, el joven actor tuvo una muy destacada participación en la cinta Viento Negro, en la que compartió créditos con José Elías Moreno, Eleazar García Chelelo, Fernando Luján y el protagonista David Reynoso. Haciendo el papel del hijo de este último, la película trataba el tema de la construcción de las vías del tren en el desierto de Altar en Sonora y cómo el clima inclemente influía negativamente en las emociones de los personajes. Enrique daba vida a un ingeniero egresado de la UNAM. Viento Negro está dentro de la lista de las mejores 100 películas del cine nacional, de la revista Somos, publicada en 1994. Película de Servando González, que contó en una ocasión que durante la filmación en el desierto sonorense, unos técnicos se perdieron en el desierto. Enrique Elizalde fue a buscarlos en un jeep, trató horas en hallarlos, pero finalmente los devolvió sanos y salvos, al campamento donde esperaban todos los demás. Luego de esta cinta, Enrique Elizalde empezó una gran racha dentro del cine nacional, trabajando con los actores y las actrices más famosos de la época, como Julissa, la estrella juvenil más famosa de los años 60, en varias cintas, entre ellos Nosotros los Jóvenes en 1966 y La Mentira de 1970. Desde sus inicios, el actor tuvo el buen tino de combinar su participación en el cine con la televisión, trabajando en telenovelas, como La Mentira, que hizo en 1965, junto a Julissa y Fanny Cano. La Mentira es una obra original de Caridad Bravo Adams, que nació de una radionovela en 1951, y ya se había hecho en el cine, unos años atrás. Esta producción de Ernesto Alonso fue un suceso en la televisión mexicana. Y en 1970, tuvo una exitosa versión en cine con la misma pareja protagónica, es decir, Enrique Elizalde y Julissa, con personajes secundarios diferentes a los de la telenovela. El éxito de la telenovela La Mentira se repitió en 1966, cuando Ernesto Alonso vuelve a juntar en Corazón Salvaje la emblemática historia de la cual se han hecho varias versiones, a Enrique Elizalde junto a Julissa, él como Juan del Diablo y ella como Mónica Molnar. Y como villanos estaban Jacqueline Andere y Enrique Álvarez Félix. El éxito de la telenovela fue inmediato y arrollador, y es considerada hasta el día de hoy como una de las mejores telenovelas que se han hecho en México. En su libro, El Castillo de las Estrellas, Alfredo Goudini, menciona que en los años 60 no había color ni grandes alardes de producción, pero sí fabulosos libretos de actores que venían del teatro como Enrique Elizalde y Jacqueline Andere. La telenovela duró 60 capítulos y sigue siendo un clásico que se ha versionado muchas veces, la más reciente con Araceli Arámbula y Eduardo Yañez como Juan del Diablo, con resultados desastrosos. Pero en 1993 se realizó una digna versión de la telenovela, que fue protagonizada por Edith González y Eduardo Palomo, interpretando a un Juan del Diablo a la altura de lo que hizo Enrique Elizalde. De hecho, el actor ya mayor participó en esta nueva versión, dando vida al protector de Juan del Diablo. Además de sus actuaciones en cine y telenovelas, Elizalde trabajó mucho en teatro, fue muy requerido, y combinó su triunfo laboral con el personal, cuando formó familia con la actriz Tita Grieg, con quien se casó. El matrimonio tuvo cuatro hijos, Silvia, Marta, Enrique y Claudia. En los años 60, aparte de los trabajos ya mencionados, el actor trabajó en películas como Nosotros los Jóvenes, en 1966, junto a Julissa, Corona de Lágrimas, en 1968, en la que hacía del hijo rebelde de Marga López, y hasta se avergonzaba de ella por ser pobre e ignorante. El Escapulario, también en 1968, junto a Ophelia Gilmaine y Alicia Bonnet, película considerada como una de las mejores cintas de terror que se hayan hecho en México, tanto por su narrativa y su forma de contar las leyendas de nuestro país, como por las técnicas innovadoras que utilizaron en su realización. Otras cintas no menos importantes de esa década fueron Estrategia Matrimonio, junto a Silvia Pinal, y La Maestra Inolvidable, junto a María Rivas. Y entre sus telenovelas importantes de esa década de los 60, aparte de las ya mencionadas, se encuentran las históricas Maximiliano y Carlota, La Tormenta y Los Caudillos, las tres producidas por Ernesto Alonso, así como El Derecho de Nacer, en la que hizo de Alberto Limonta, y Estafa de Amor, en la que hizo pareja con Maricruz Oliviar. Las siguientes décadas trabajó mucho tanto en cine como en televisión, en películas como El Monasterio de los Buitres, en 1973, La Dama de Alba, en 1975. Poco a poco, su presencia en la pantalla fue disminuyendo, y se concentró en el teatro, y sobre todo en las telenovelas, todas ellas en la empresa en la que trabajó toda su vida, Televisa. Títulos como Cartas Sin Destino, Mamá Campanita junto a Silvia Derbez y Laura Zapata, y Barata de Primavera, en la que hizo pareja con Jaqueline Andere, todas ellas en los años 70. Y ya en los 80s, caminemos junto a Marga López e Irma Lozano, Chispita junto a Lucero, en esa época conocida como Lucerito, Dulce Desafío con Adela Noriega, y Alcanzar una Estrella con un elenco juvenil. En los 90s, y ya en el nuevo milenio, trabajó en Si Dios me quita la vida, junto a Daniela Romo, Esmeralda, junto a Leticia Calderón, y Fernando Colunga, y en participaciones especiales en María la del Barrio, La Usurpadora, y La Intrusa. Las últimas novelas en las que ha aparecido Lizalde fueron Mañana es para siempre, y Porque el amor manda. Enrique Lizalde es uno de los pocos actores que no pertenecía a la Asociación Nacional de Actores. De hecho, en los años 70, impulsó la creación del Sindicato de Actores Independientes, luego de denunciar actos de corrupción en la ANDA. Sin embargo, el proyecto fracasó en los años 80. Como hombre de teatro, que fue uno de los teatros más emblemáticos de Coyoacán, lleva su nombre, un honor que pocos actores tienen. Fue un hombre dedicado a su trabajo y a su familia. La mantenía alejada de los medios. Cuidó mucho su privacidad y solo daba entrevistas referentes a su trabajo. Siempre se mantuvo alejado de los chismes que rodean las vidas de las estrellas del cine y la televisión. Así que su partida también fue muy reservada. Murió el 3 de junio del 2013, rodeado de su esposa, hijos y nietos en su casa de la Ciudad de México, a los 76 años, debido al cáncer de hígado que padecía. En su funeral fue acompañado por sus grandes amigos como Enrique Rocha, Julieta Egurola, Jacqueline Andere, con quien Lizalde fue pareja de telenovela en varias ocasiones, y así también el primo, el cantante Óscar Chávez. Las cenizas del actor descansan en un nicho del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Un gran actor y galán de cine y la televisión con el que muchas soñaban, pero él solo tuvo ojos para la mujer que lo acompañó toda su vida. Su esposa, Tita Grink. ¿Tú lo recuerdas? ¿Qué tal, farandulero? ¿Tú recuerdas? ¿Recuerdas esta historia? ¿Recuerdas estas telenovelas? ¿Recuerdas estas películas? ¿Recuerdas a este actor? Si es así, deja un comentario, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Pero, hey, no, 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 no te desconectes. A continuación, puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des click y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.